Dos cosas que hacer si te gustó Black Hawk Down. Comencemos. ¿A quién no le ha gustado Black Hawk Down? A ver, ¿a quién? ¿a quién? Si tú eres una de esas personas a la que no le ha gustado, te invitamos a hacer una de estas dos cosas. La primera, largarte de aquí, deja el vídeo, deja de seguirnos, no queremos saber nada más de ti. Black Hawk Down es Dios. O dos, léete cualquiera de estos dos libros que te vamos a comentar a continuación y cambia de idea, porque Black Hawk Down es Dios. Aunque si eres de los nuestros, y a ti te encantó Black Hawk Down, de hecho lo has visto mil veces, los finales alternativos, el director cut, el contenido extra, las entrevistas, los making of, el cómo entrenaron para convertirse en rangers, en deltas... Si lo sabes todo, o al menos eso es lo que creías, te invitamos a que descubras en estos dos libros un montón de información que si te había escapado, pues lo has pedido. El primero de ellos es Black Hawk Down as a story of modern war, o Black Hawk derribado en la historia de la guerra moderna. Está escrito por el periodista Mark Bowden y nació en Inicio como una sucesión de artículos para un periódico, que viendo el interés que suscitó entre los lectores decidieron recopilar y darle formato de libro. Este libro lo escribí en 1999, después de descubrir toda la historia que había acontecido en Somalia, y decir, joder macho, con esta situación tan heroica y que mola tanto, y cómo nadie lo puede estar contando. Y es una versión mucho más fidedigna o mucho más completa, porque no tiene una limitación de 120 minutos en los que contar la historia, tiene todas las páginas que él quiera, tampoco tiene ninguna necesidad de concentrar varios personajes en solo uno, que es algo que pasa en la película, con lo cual le pone nombres y apellidos a cada uno de los protagonistas de esta historia. Como os hemos dicho, no puedes considerarte un auténtico fan de Black Hawk Down derribado si no has leído este libro. El segundo libro que te recomendamos es Si en inglés del sudeste de Kentucky no os ha quedado muy claro, os diré que es Si en inglés del sudeste de Kentucky no os ha quedado muy claro, os diré que es Si en inglés del equipo Siix de los Siils, memorias de un sniper de élite de los Siils. En este caso tenemos dos autores, Howard y Warding, que es el Navy SEAL que después se convirtió en The Group, que estuvo involucrado en los hechos, y un compañero, Stephen Templin, con el que ha tenido otros proyectos, de que ya os traemos otro día, que le ayuda a escribir el libro. Este libro nos cuenta la historia de este hombre, que probablemente no os fuera su nombre, y del cual nos podemos decir, porque él mismo lo cuenta en el libro, no es ningún salseo, que era un niño maltratado por su padrastro, que se quedó sin dinero para seguir estudiando, que se enroló en la armada como una manera de salir de esa vida de mierda que tenía, y allí combatió en Irak, en Somalia, llegó a acceder al equipo Seix, o al The Group, y eso fue la puntilla que acabó arruinando su vida familiar, porque ya sabéis que la... digamos que compatibilizar tu vida como marido-padre con ser un operador-tier-uno es un poco complicado. Y a eso le unes todas las lesiones que tuvo durante su carrera militar, y ves que la vida de este hombre fue de todo menos fácil. Pero ahora, la fuerza de voluntad que tiene, acojonante. Está muy guay este libro, porque tiene mucha más acción que cualquiera de las novelas de ficción de Tom Ramsey, o sea, no va a ser una cosa de aburrirnos leyendo cómo nadó, cómo corrió, que también, pero tiene mucha, mucha acción, muchas anécdotas sobre combate, de hecho, es curioso porque en la película Black Hawk Down, que es de lo que estamos hablando realmente hoy, parece que solo hay rangers y está la Delta, y dices, todo army, pero no, había un equipo del SEAL ahí metido, y dices, ¿cómo había SEALs? Digo, yo no os he visto en la película. Pues aquí encontraréis el porqué. Ellos no formaban parte del destacamento inicial, o de la fuerza de choque que había para esa misión. Ellos estaban como un equipo adscrito a la CIA, en una base distinta, realmente era una mansión apartada de la base, desde la que ellos operaban, y tuvieron algunas incursiones nocturnas que son muy curiosas, pero, eps, cero spoilers, leedlo si os interesa saber de qué os estamos hablando. Y veis cómo cuando participaron en el raid de la película, la sensación de ir sin blindaje, de estar yendo en vehículos que no solo no tienen blindaje, sino en muchos casos ni siquiera tenían puertas o techo, por no hablar de que no había nada que les parase las balas, porque estaban siendo disparados desde arriba a abajo, desde los lados, desde todas partes. Nos cuentan muchas de las anécdotas que luego también podemos ver en la película, como al tío que le atraviesa un RPG sin acabar de explotar, o el tío que le pegan un tiro por la espalda porque había decidido que nadie le iba a disparar mientras él huía, porque él no podía huir. Muchas de esas cosas también las vemos aquí, y le da un punto de veracidad a la película, porque la película, no olvidemos que está basada en hechos reales, pero se permite algunos guiños de ficción, y aquí vemos que esos guiños de ficción no son tantos, o al menos no son los que aparentemente parecen ser las mayores fantasmadas que vemos en la película. Estos son solo dos libros que puedes leer para completar todo lo que creías saber sobre la historia que hay tras Plajón derribado. ¿Hay más? Seguro. Pero estos son los que más nos han gustado y por eso creemos que tú tienes que leerlos. Si él los has leído ya, cuéntanoslo en los comentarios, y si no, cuéntanoslo cuando lo hagas. En el próximo vídeo os cuento por qué tengo un cordón de un jersey más largo que el otro. Es algo que disturba César cuando monta estos vídeos. Pero, ¿por qué lo hago? Os voy a ver en el siguiente vídeo, chicos. Os voy a ver en el próximo vídeo.